Hola chicos, problema con decimales en 16. Fácil, no. Dice, para una camisa se emplearon 3,40 metros de tela a 6,75 pesos cada metro. ¿A cuánto salió esta tela? A veces los decimales te pueden dar susto. Pues, cambia el problema. Bueno, si lo cambio ya no hago ese problema. No, pero solo es de prueba, como el experimento. ¿Dónde ves decimales? Pues, imagínate que no tiene decimales. Imagínate que fueran solo 3 metros. Y donde ves aquí 6,75, imagínate que fueran 6. Entonces tú leerías, en una camisa se emplearon 3 metros de tela a 6 pesos cada metro. Hombre, eso es fácil. Si son 3 metros, 6 pesos de uno, 6 pesos de otro y 6 pesos de otro. 6 más 6 más 6, que son 18, pero que eso, eso, eh, el inventor de la multiplicación se enfadaría. Porque para eso invento la multiplicación. Te diría, hombre, 6, 3 veces es 6, 3 veces, 6, 3 veces, 6, 3 veces, 6 por 3. 3 por 6, 18. Ah, pero es que esos son enteros y esos son decimales. La operación, amigos, no cambia. O sea, tú podrás 3, 40 por 6, 70 y 5. Y ya sabes que la multiplicación de decimales es lo más fácil. Que tienes que empezarla como si no tuviera decimales. Así, sí, 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 sin mirarles. Y tú dices, 5 por 0 es 0, 5 por 4, 20, 5 por 3, 15, 2, 10 y 7. 7 por 0 es 0, 7 por 4, 28, 7 por 4, 21 y 2, 23. 6 por 0 es 0, fíjate que coloco 6 por 0, 0, 6 por 4, 24 y 6 por 3, 18 y 2, sub 0, 0, 7 y 8, 15. Llevo 1 y 4, 5, 2, 8 y la 9, 2, 2. Y ahora dices, ahora sí, ahora voy a mirar los decimales. Pero solo nos cuentas, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4. Entonces todo, o sea, de aquí para arriba hay 4 decimales. Pues tú bajas abajo y dices, pues aquí tengo que sacar 4. Empezando por aquí. 1, 2, 3, 4. A vosotros os ha tocado ser decimales. Respuesta, respuesta. 22 con 95. Oiga, y estos ceros, bueno, estos ceros pasan a apagárseles la luz. Porque en realidad no solo están ellos, sino que hay millones de ceros. Ceros. Claro, para no escribirlos, que vayas tú, días de matemáticas que tendríamos escribiendo solo ceros. Es que tontería, ¿no? Pues por eso diré, no, 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 como estáis por aquí ya, se os apaga la luz. Y se queda solo 22,95. ¿Qué? Pesos. Es lo que ha costado la tela de esa camisa. ¿De acuerdo? Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!